Pedro Ruiz da la cara por José Ortega Cano y aplaude a Ana Rosa Quintana. Los personajes solo se sinceran si se les escucha bien. El humorista ha mostrado una opinión bastante contraria a la de la mayoría de los espectadores que fueron testigos de la entrevista de Ana Rosa Quintana y El Torero. Pedro Ruiz suele ser muy crítico por los programas de Telecinco, particularmente con los que tratan temas del corazón, pero esta vez su opinión sobre la entrevista es radicalmente opuesta a la de la mayoría. Ruiz señala que se sentó a escuchar la entrevista y dejando a un lado la elección de palabras, le pareció que Ortega Cano es un buen hombre, con fondo limpio y que Ana Rosa Quintana propició un intercambio muy bueno. Pedro concluye que los invitados de estos programas se suelen sincerar más con entrevistadores que los escuchan bien y es que no se puede negar que con todos sus fallos y sus defectos, El Torero fue bastante honesto, incluso quizás demasiado para el gusto de muchos. Y este es el tuit de Pedro Ruiz. Me senté a escuchar a Ortega Cano con Ana Rosa Quintana. Al margen de cualquier juicio a las palabras, Ortega es un buen hombre, con fondo limpio. Ana Rosa ha propiciado un diálogo bueno. Los personajes solo se sinceran si se les escucha bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!